El año deportivo, 26 de julio de 2018, 12 y 40 se llevará a cabo la segunda edición de la carrera con causa, todo México salvando vidas, simultáneamente en las 32 entidades del país el próximo 9 de septiembre. El delegado estatal de Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí, Óscar Segura Rodríguez anunció las carreras con causa de 5K y 10K la caminata de 3K. El año pasado se registró una asistencia de 1.500 participantes. Las inscripciones son de 250 pesos en las carreras de 5K y 10K, de 150 pesos en la caminata de 3K. Todos recibirán un kit que incluye, o una playera, chip, hidratación y paquete de recuperación. Las inscripciones para las carreras y caminatas son en el Centro Universitario de la Salud, Cruz Roja Mexicana en Prol. Coronel Romero 1668, fraccionamiento Casa Blanca, de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Por tratarse de una carrera con causa se premiará a los tres primeros lugares en ramas varonil y femenil en 5K y 10K con trofeo y medalla, en caminata solo se entregarán medallas. Todos los participantes recibirán medallas. El delegado estatal de Cruz Roja Mexicana, Oscar Segura Rodríguez, dijo que lo recaudado se destinará a las actividades de beneficio social realizadas por las diferentes coordinaciones. Cruz Roja Mexicana tiene como objetivo fomentar la cultura de la prevención y el cuidado de la salud, dijo el delegado estatal, Oscar Segura Rodríguez, quien exhortó a la población a participar en este evento que se llevará a cabo en el Parque Tangamanga y... Con estas carreras y caminata también se atiende uno de los temas importantes dentro del Plan Estratégico 2016-2020 de Cruz Roja Mexicana que es procurar estilos de vida saludable y fortalecer el vínculo familiar mediante el deporte. Las enfermedades crónicas son un problema de salud pública. Cada vez son más los mexicanos con diabetes, cáncer, obesidad, problemas cardíacos, los cuales en el peor de los casos ocasionan la muerte o dejan secuelas que afectan la calidad de vida de los mexicanos. La prevención, a través del deporte, es la clave para mantener una vida sana, dijo el delegado estatal de Cruz Roja Mexicana, Oscar Segura Rodríguez.